¡Suscríbete al canal! Y recibimos una invitación de Reyes Vidal Ya le hemos dejado claro, este tío nos está tirando los tiestos a los bestias Y ya le hemos dejado claro que solo vamos como amigos Tenemos que asistir a esa fiestuki Porque me temo que se mueve, va a haber algo Algo de meneo, alguna misión importante nueva o algo ¿De acuerdo? Así que vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Vamos a hablar con Hal porque creo que es de los que me quedaba Tengo que estar así, pero no vamos a continuar Bien, vamos a ver ¿Sabes? Me parece difícil, pero tengo una buena espalda Esa es la fiesta que eres La fiesta que me gusta, porque yo creo que ahí tiene que aparecer algo Algo tiene que haber Sí, bueno, esta colección de Tempest oddballs puede sentir como una familia a veces. Sí. Nunca sentí que tenía un propósito. Pero... ¿Qué es la Resistencia? Mi lugar en la Resistencia es... claro. Pero tú... este es donde debería estar. Me gusta tener tú alrededor. Especialmente tú. Porque de mi habilidad y conocimiento. No, realmente. Porque tú disfrutas de gastar el tiempo conmigo. Así que lo que hago con vosotros. ¿Lo haces? Estás fascinante. Así boldo, pero misterioso. Así... extraño. Eso es... Gracias. Y lo digo. Y... 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 ¡Asíba con la leche! Y... ¡No! ¡Ay! ¿Estás gritando en mi erfamia? Y... ¡Oh, pero si se ha venido en la noche! ¡Estoy aquí! Bredo atención participándolo en esa respuesta. Bien. Vamos a Fiestuki de Kadara. Vamos a ver lo que nos depara esto, eh. Tenemos un montón de misiones. Vamos a desembarcar la Tempest, de acuerdo, y vamos a ver. Vamos a ver. Estoy bebiendo, por si no habéis notado, de acuerdo. Es que Masefet da mucha sed con estos climas tan extremos que tienen. Bien, vamos a ver qué nos depara la Fiestuki. Ya se escucha musiquita de fondo, eh. Qué gracia. Se escucha ya la musiquita de fondo, tío. Qué bueno. Mercado de Kadara. Ah, no es ahí. Vale. Bien. Hold up. This is a private event. I'm meeting a friend. Not without an invite. He's with me. Reyes Vidal. Go on in. I was beginning to think he wouldn't show. Remember what I said about fashionably late? Shhh. 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 Introduce me to your companion. Pathfinder? Meet. Kima Dorgan. Kima Dorgan. The Andra. Lo siento que me corto esto corto, pero tengo que cuidar de algo. ¿Me abandonando ya? No va a durar mucho tiempo. Hay muchos jugadores importantes hoy en la noche. Deberías mingar y hacer una buena impresión. No hagas nada para hacernos a nosotros. ¿Por favor? No voy a arruinar tu divertido. ¿Te prometo? Y ahí va. ¿Tienes idea de qué está pasando? Es mejor no se preocupen con lo que Reyes hace. ¡Encontrate la partida! Pathfinder, qué sorpresa inesperada. Bienvenido de que traje una partida para los locales. Todos sabemos que no estoy haciendo esto para ser bien. Bienvenido. 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 Como dije, no hay razón por que no podemos ser civilizados. Adiós la partida. Adiós la partida. Adiós la partida. Adiós la partida. ¿Cómo te dirías? ¿Qué es el nombre de mi bar? ¿Qué? Si quieres una bebida, responde la pregunta. La canción. ¡Gracias! ¡Gracias! No me olvidaré de esto. ¡Gracias, tío! ¿Y qué hacemos, cojones? Es verdad, ¿eh? ¡No me caes tú! Estoy aquí con un amigo. Un amigo misterioso absente. Solo mantenga un pequeño profile. Así que ya me va a dar la mierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué significa ser un representante de Angaran a Sloan? Sloan se basa en mí para proporcionar un perspectivo de Angaran. ¿La escucha a ti? Solo en casos extremos. Ella hace un show de ser pro-Angaran, pero su prioridad es los extranjeros. Ella trae estas partidas para mollificar a mi gente. ¡No funcionará siempre! ¿Cómo conociste Reyes? La única manera que cualquier persona conoce a Reyes Vidal. A través de negocios. Sus habilidades son muy valientes en el reporte de Qadar. ¿Estás parte de la resistencia? No. Efra y yo compartimos información. Pero Qadar es un problema. Si la guerra se rompe entre la comunidad y los extranjeros, serán mis personas que sufren. ¿Has visto a Reyes? No, pero estoy seguro que va a volver pronto. Él te gusta. Oh, sí. Por eso me dejó a una fiesta que me invitó a. La cosa de Reyes es que siempre tiene una buena razón. Te verás. Espero que estos piratas no te han dado una mala vista de mi gente. No. No te preocupes, Ryder. Yo encargo a los individuos. No... Tú, por ejemplo. Me gusta. No sé por quién trabajas. Pero he aprendido a mantener mis opciones abiertas. Nunca sabes quién puede acabar en el cargo. Exactamente. Bienes de hablar con usted, Kima. De acuerdo, Pathfinder. No. Reyes? ¿Dónde estás? No respuesta. Pero creo que ha llegado para mí. ¿Nueva noche? Dije algo que debería hacer ahora. A una mujer. No malo. Ella es encarga. He estado planeando la noche por semanas. He pagado mis talones. He bajado mi franja. Solo para escrobar 90 segundos. Un segundo después de entrar por la puerta. Joder, tío. Sorry, things didn't work out like you hoped. I was bad with women in the Milky Way. Not sure why I thought it would be different. Nola has a sister. I may have compared the two of them. I thought if I made Nola jealous... Stupid. Okay, that's bad. Explain that you only said what you did because you're an idiot. You think that'll work? All right. She's afraid. Back again. Hope you're ready for round two. How do I serve whiskey? Neat. I'm almost impressed. Final question. Want to be a test subject? I've got a new drink. Angara and wine mixed with Rincol. Need to know if it's safe for humans. You in? Hit me with your best shot. You're the worst. You know that, right? Bottom's up. You're still standing. Off to the second. Re-욕. Nice to see you. In this case still standing. Success. In this case, you want to strike that guy. You don't see a second. And I looked down the other one too. The other one. Speaking of water. ¡Squadre! ¡Dios, va ciego ya! ¡Dios! ¡Sloan Kelly! ¡No me has pecado! ¡Don a nod! ¡Uy amigo! ¡Uy polla pelotazo que me ha pillado! ¡Dios! ¿Estara molesta conmigo? ¡Pourcobre! ¡Qué sorpresa una inexperiencia! ¿Y esta sigue sirviendo? Vale, vamos a buscar a este chico ¿Por qué no los números de serios no están en el mismo lugar? Haz la noche, vayas a tomar una bebida Debería haber sabido que estuviste con algo Reiter, no es lo que parece Así que no me usaste como un distracción para ir a través de Sloan? ¿Verdad? Ok, sí, pero es para ambos nos beneficios Te has hecho muchas promesas ¡Verdad, alguien viene! Necesitamos un distracción ¡Haita! ¿Eso es tu plan? ¡Verdad! 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 Tienes que retener tus prioridades. Ha, veremos. Vamos a salir de aquí. Oh, qué poco me está gustando esto, ¿eh? Gorgeous, ¿no es? A veces me olvido. ¿Es Andromeda todo lo que esperabas ser? Sabía que las cosas no serían fáciles, pero esto es más de lo que me aprobí. ¿Qué para ti? ¿Por qué viste aquí, Reyes? Ser alguien. Eso suena sorprendentemente genuino, llegando de ti. Siempre soy un escritor genuino, en mi propio modo. ¿Estás bien? Nada de tu negocio, Enard. ¿Qué? Solo quería ayudar. Yokai nunca solo ofrece algo. Siempre hay un precio. Viviendo bajo Sloan, veo por qué piensas de eso. Pero no estamos todos los mismos. Siempre parecesse diferente de los demás. Es más limpia. ¿Qué te preocupa? Mi soñita Morga trabaja las pibes. Se asegura que el puerto ha filtrado agua. Pero ella se ha perdido por tres días. ¿Es la línea de trabajo peligrosa? Puede ser. El agua de Kedara es muy acídica. Se arrastra una pibes. Puede causar una pibes. Pero nadie sabe el sistema de filtración como la Morga. ¿Es igual a tu hermana no para entrar? Extremamente. Somos todos los que nos queda de nuestra familia. Los demás fueron muertos cuando la Kedara invadió a Kedara. Tengo un cuidado a tu hermana. Gracias. Paz de Paz. Podemos usar las pibes para escalar las pibes a distancia segura. Muchas gracias por ver el cuerpo. Gracias. Gracias. Ah, ¿un panel de datos? No sé si he cogido yo este panel de datos. Eh... Sí, creo que sí. Yo no sé. Me suena. ¿Puedes ser por aquí? Uh... Vitals son negativos, Pathfinder. Están muertos por tres días. Esa es la línea de tiempo. No hay problema. No hay problema. Sin duda alguna vez este planeta está teniendo... Mmm... Mmm... Finalmente, el respeto que merezco. Feliz de obligar. Mmm... Voy a comprar esto. Mmm... Y voy a borrar de aquí, pues... A ver... ¿Qué tenemos aquí? La Revenant. Falcón 5 Revenant. Vamos, vamos, vamos. Cosas de nivel 4... Todo va al carajo. Al maduro la fusión. Esto... Al carajo. Fuera... Fuera... ¿Aquí qué hay? Vamos, un, dos... ¿Verdad? 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 ¡Oh! Aquí. ¡Ahí! Ya prácticamente hemos pagado esto, ¿no? Si Si Vale Vale Se falta liberarse un poquito, vale Vamos a ver a Jata Pobre chica, tío Vamos a ver ¿Y esto, tío? ¿Esta puerta? Esta puerta Eh, que pasa Eh Chica Chica He encontrado un cuerpo debajo de las pibes Creo que es Morga Le dije no trabajar sola ¿Vas a estar bien? Voy a sobrevivir, siempre lo hago Gracias Eh, bueno, vamos a ver Tenemos aquí un montón de misiones todavía aquí en En Cadara Colonizar Cadara Espera a que surcan los problemas, mensajes confusos Y la fiebre de la Viaja a la última ubicación conocida del prospector de la Olimp Vale, vamos allá Vamos allá Esto es por aquí fuera A ver Eh, habilidades Vamos a ir poniendo ya que tengo tela ¿Cómo voy esto? De biótica voy flojito Por aquí, ¿no? Venga, pues vamos Espérate Y de tecnología De tecnología voy flojito de verdad Vamos Vamos a poner a todos al menos a 3 Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Vale Allá Vamos allá Ahí nos puede Ahí va Y bueno Y de aquí Y hay alguno que Y aquí Y aquí Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Claro que sí Buah Puh Vamos a ver las habilidades de los compis Vamos a ver Es que creo que no podía subir más, ¿no? Creo que sí Aquí sí Porque aquí, aquí Te dicen que Están blocadas, ¿vale? Pues ya está Hall, vamos a ver Hall Hall 3 puntos nada más, tío No, tendrá más, tendrá más Están más fuertes ellos que yo, tío No lo puedo creer Vale, vamos Vamos a darle un cuarto Ahí Y yo creo que ya está Por aquí ya está Hall, vale Vamos a ver a Betra Betra nunca me la llevo de paseíto Y puede ser interesante Además, la he visto receptiva A tener relaciones conmigo Este juego es inmenso, tío Lo digo de verdad, ¿eh? Es inmenso ¿Vale? Vamos a confirmarlo Ahí va ¡Namordrak! ¡Nakmordrak! Bien, te mostré ese puntito Pues vamos a darle por aquí Por aquí también, vamos Vale Y Lian al principio, pues si me lo llevaba Pero, pfff, no me gustan sus tipos de combates Me gustan más Hall y... Pero habrá que hablar con Lian Porque... Y me explico Porque resulta que, claro Ehh... Vamos allá Porque... Todos tienen una misión personal Y no he desblocado a ninguno Es decir, eso me llega a intuir Me lleva a intuir De que nos queda mucho juego Llevo más de 40 horas ya de juego, eh O sea que... Bueno... En parte es lo que yo quería A ver, Cora Si flirte... Aquí flirtear Estoy todavía en cargo, Drak ¿En cargo? Sí, suena como un desplazamiento para mí Solo vuelve a tu bebida, big guy Vamos a ver quién desplaza más tarde Vale, no quise hablar más conmigo Vamos a poner el casco El casco si lo anotamos todos 5 Y necesitamos un casquito Que tenemos ya de los que... Nos ha costado, pero bueno Vamos a cargar Y vamos a salir a este mapa Y vamos a ver todas las misiones que podamos hacer Y yo que sé, ir eliminando misiones, tío Porque la viabilidad está al 70% ahora mismo Acá un 30% que... Como que falta esa misión Falta el colonizar El poner nuestra... Claro, hasta que no está al 100% no podemos Mandar nuestra colonia Se está haciendo muy lento este planeta No sé por qué No sé si en Illarion fue todo mucho más rápido Las misiones te daban más puntos No sé, no sé, vamos para allá ¿Dónde estará? Vale, aquí no... Oh, esto es que... Vale Pero... Esos son... Vale, 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 vale Vamos a centrarnos en esto Lo de los cadáveres Es la típica misión... Pollarda, tío Necesito hablar contigo ¿Qué es esto? Vale, ahora voy Ahora voy, ahora voy Vale, algo ha pasado Solo ante el peligro La figura de la abertina, vale Vamos a sacar nuestro... Nomad Eso es Bien, y ahora vamos a ver dónde está esto Bien, pues tenemos aquí unos cerquita, ¿veis? ¿Veis? Vamos a hacer viajes rápidos Esto de viajes rápidos Me costó unas 20 horas a darme cuenta, pero... Una vez que se sabe, es una ventaja muy grande Bien, vamos allá Pero hay que ir... Por aquí ¿Qué queréis? Anda allá, nos den No son vosotros, tío Eso es, vamos a ir rápido ¿Hay que subir para arriba? Vale, subamos por aquí ¿Dónde coño está esto? Vale, me he confundido, esto no es por aquí Vamos a hacer de nuevo viaje rápido, ¿vale? Básicamente he tirado por donde no era Directamente Por eso, aparte del indicador que tenemos arriba Yo siempre recomendaré para el que vea mi vídeo Que coja y... Y vea conforme... Te mandan las misiones poco a poco Aparte, hagas un pequeño pause Y vayas mirando el mapa Eh... Porque te ahorras mucho, mucho tiempo Vamos a ir He venido a ver por aquí un caminito ¿Ves? Yo creo que por aquí sí vamos bien, ¿verdad? Bueno, más o menos Vamos a darle la vuelta Venga, más o menos Vale Vamos a ir Vamos a ir Vamos bien Ahí aquí debajo Mmm... Va a ser... Esto Vale, pues guay Vamos aquí Todo lo que sea ir terminando misiones Pues bienvenidas sean Vamos, digo yo, no sé ¿Qué pensáis vosotros? Vamos a ver Una cueva Vale Este lugar es enorme Si... No he puesto el nuevo fusil de asalto De doscientos y pico Espero que no sea tan mierda Como aquel que compré Que estoy por... Vamos, he perdido un dineral Pero bueno Close quarters No hay una... Tienes que... No hay una... Queda... No hay otra... Tienes que no hay otra... Llega... De acuerdo ¿Vas? ¿Es eso? ¿Un generador? ¿Qué está haciendo todos lados de aquí? Parece que el poder de las luces de la la matéria Bueno, sí, pero... ¿Quién lo pone aquí? Si... ¿El pescador? Eso sería... Un montón de equipos, un montón de armas, cariño. Venga, vamos. No sé, tampoco me han avisado de nada, ¿no? Entonces... Oh, mira, Morky. Otro generador. No hay más agua. Si no, no hay nada. Nada. No hay nada. Ok, esto es un laberinto, colega. Por ahí no será, pero espérate. Nos indica por aquí. Pues vale, vamos. Esto es un laberinto, eh. Este fue el último lugar de conocimiento del surveyor. ¿Quién queda aquí? ¿Un muerto? El surveyor. ¿Quién lo hizo? Descubres, colectivos, exiles randomes? Gravitía. ¿Qué? Se rompió su cuello. Probablemente por intentar obtener samples de báeride. Seré malo. Sam downloadó su datos. Podemos al menos entregarlo. Vuelve con Dirk. Espera un momento. ¿Quiere que volvamos? Si aquí hay nada, aquí abajo nada, tío. Más que nada, porque aquí me huele que hay algo más. ¿Lo escuchas? ¿Quién lo escuchas? Intrugadores. Lleguen. El charlatán quiere esto vivo. ¿Va a caminar, Pathfinder? ¿Quién lo escuchas? ¿Quién lo escuchas? No. ¿Quién lo escuchas? Si tienes preguntas, habla con ella. Sam, ¿qué está dentro de las escuelas? Ajudando a las escuelas, Adi. Sam, ¿qué están haciendo con los Adi? Parece que los colectivos están intentando domésticar las criaturas. ¿Y cómo está eso? Los niveles de agresión son más bajos que hemos visto en los bosques. Pero no me gustaría... No es fácil construir algo así aquí. Si, ¿es que? ¿No? Si, no. ¿No? 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 No se puede. No se puede. No se puede. No tenemos muchos visitantes. No. 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 No se puede. 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 No. No se puede. No se puede. Gracias. Vamos allá. Me has pillado, después venida. No hemos recibido muchas visitas. No he recibido nada. Me has follado. No he venido aquí para causar problemas. Solo tienes un tiempo interesante. Alguien ha estado evitando las ordenes de charlatán, dando mala inteligencia. Llegó a dos de nuestros recruitos, mataron. Esto es lo que pasa cuando te regalas de las olas. Organizaciones con la cara no son imunos a malas. Confio. El boss sabe que alguien está trabajando fuera de esta base. Es mi trabajo de enfrentar el culpado. Entonces, ¿qué pasa? El impuesto podría golpear en el primer signo de suspición. Necesito una manera de descargarlos. No. 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 Espero que un ex制 one natural raised contigo sean más preocupantes que un representante de consum rep interrupting. Es cierto. Meatios de Sandraully, has Nikki? Detce lo que sabemos. El paso de descargarse fue en los sobra la madia. Así que los impuestos deberían tener niveles de sals Ihnen en alm marquelas. El pensador de Sam debería ser capaz de detectar eso. ¿Com spelar societas más? Nos немножко consteló diseñadas que puede ser dozen pacíficas o asριas, pero con un trozo de más adiente de bajos concretos. Eso es todo mi intel. Los niveles de selfie altos, pero las puertas del sitio de caja contradicen a los huesos de Salarian. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, Sam! ¡Sulfur niveles normales! ¡No es nuestro culpado, entonces! ¡No pegó el colectivo como jardineros! ¡Sulfur niveles bajos! Además, los jardineros son distintos de los humanos y los asardos. ¡No se puede verlo! ¡Sulfur niveles bajos! ¡Pero no por un gran porcentaje! ¡Y ella es una sari! ¡Aquita su filtrina! ¡No puede regalarla todavía! ¡Está valiente de investigación! ¡Qué casualidad que siempre te dejan parar al último! ¿Y va a ser... ...este tipo? ¡Todo está bien! ¡Sulfur niveles bajos! ¡Suscríbete! 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 No oficinas sin 36 horas con otra vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puede ser saludable! ¡Concimiento a las reglas de Charlatas! ¡No puedo ritardar! ¡Suscríbete a mi hora para lo que estoy contigo! No sé a qué estás jugando, pero acabo de hablar contigo. No hay mucho tráfico aquí. Recruyentes son ríos. Pensaba que los colectivos tendrían mejor en sus personas, incluso los colectivos. No somos soldados. Algunos de nosotros hemos estado aquí por meses. No he visto el sol en semanas. Hay altos niveles de sulfuro en tus vestidos. ¿Qué? ¿Cómo llega el sulfuro ahí, si no has quedado en semanas? Yo observo nuestros filtros de agua, asegúrate de que no se sienten. No debería decirte que la agua de Kedara es llena de sulfuro. ¿Es suficiente razón, creep? ¿Qué piensas de Link, Sam? Su explicación para el nivel de sulfuro en su vestido fue plausible, Pathfinder. Bien, pues esa es la otra guarrona. ¿Podemos hablar con esta criatura? No, no, equivocado. ¿Qué hay en este contenedor? No lo llevo. ¡Hala! Una pistola a nivel 5. Una mira de pistola. ¡Wow! Un par de datos. Vamos para mí. Sí, dice deberías de leerlo, pero... Estas son memorias de una persona que está trabajando ahí. Y te dice, pues vaya mierda que huele azufre aquí por el agua. Cualquier cosa de esas. Y te tiras por el... Pathfinder. Cualquier cosa de encontrar el imposter. Durado. Los vestidos muestran altos niveles de sulfuro. Cuando me pregunté su loyaltad a la charlatan, ella se convirtió... franque. ¿Puedes preguntarle a la charlatan? Yo le dije a ser discreta. Aquila, deten Durado. Durado? Ella desapareció. Decidió que estaba en la charlatanera. ¡Gracias! Si la charlatanera descubre, lo dejé de salir. Lo voy a cuidarla. Lo voy a cuidarla. Ella no ha ido tan lejos. Vamos a buscar a Dorado. 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 Este día nos va a dar problema, eh. Será muy... Será posible. Venga, vamos a por ella. Aquí el problema de este planeta, al menos por lo que yo estoy percibiendo, es que hay dos facciones. Y creo que la única manera de solucionar el tema de este planeta es unir a las dos facciones. Pero claro, esto es más difícil de lo que parece, porque hay muchos intereses interpuestos. Vamos a ver el mapa. ¿Dónde...? Vale, tenemos que tirar... Vale, vale. Por aquí. Hay muchos intereses interpuestos y me parece a mí que... Interpuestos... No, perdón. Contrapuestos. Y me temo que esto al final, pues... Y además, nos ha llamado Sloan. Eh... Algo raro ahí. Hija de puta. Ya en el caso. ¡Solo un 1% mandado de munición destruida! Vale, vale. Vale, ¿y qué querías que hiciera? Bueno, pues... Son una mini misión rara, tío De, pfff, de, pfff, yo que sé Vamos a ver Contar cadáveres, no, tío, son ante peligro Habla con Sloan Colonizar, reúnete con Sloan Mensajes confuso, habla Venga, vamos a leer esto Porque esto me pasa a mí Vamos a ver, puedo, no, tengo que salir Tengo que salir, qué putada, tío, tengo que salir Venga, vamos Vamos a salir a la calle Habla con Cele en Tartaus Que si mal no recuerdo Es el otro bareto que había Aquí se ve luz, vamos saliendo Sí, puede ser Dios Espera, espera, espera No nos precipitemos No nos precipitemos Por aquí no es Vamos Esto tiene miga Por ahí, efectivamente No, por aquí Vale Primero a la derecha ¿Panel de datos? Esto ya lo he cogido, ¿no? Sí, vale, vale Vale, es por aquí Vale, está claro Vale, está claro No hay ninguna puerta aquí, tío No hay ninguna puerta aquí, tío Esto es un puesto raro aquí, tío Tengo algo para abrir ¿No? Vale, pues ya está Bien, vamos para allá Vamos a hacer un viaje rápido, ¿vale? Cada misioncita de esta Pues te dan un 2, un 3% de viabilidad Es que es raro, es raro En este aspecto Sí tengo que decir Que es distinto a... A lo que han sido los otros planetas, ¿vale? Los otros planetas serán 3, 4 misiones importantes Matar al arquitecto relicto Descifrar a los monolictos Y poco más Y alguna misión de derrotar a Orqued O... O... En Jauria En... En el Tugurio, por ejemplo Y con esas 3 o 4 misiones Ya tienes el 100% En 3 o 4 horas Tenías el 100%, tío Vale ¿Qué bailas, tía? Seela Tengo un mensaje de Jhin ¿Tu chico? Dios, no me digas Que realmente cree que soy su chico ¿Tiene un pensamiento de su chico? ¿Tiene un pensamiento de su chico? ¿Tiene un pensamiento de su chico? No, más que sencillo Delusión Vamos entonces ¿Qué es el mensaje? Dijo que tiene que tener un crédito Para pagar a la protección de su chico Y... Eh... Para esperar a él ¿Te le dices a Jhin Gracias, pero estoy feliz de Jataras No necesito rescatar Especialmente de un público ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? No, dije a Jhin La vez que he entregado el mensaje y lo tengo ¿Tienes más que decir? Hazlo mismo Ok Shish Shish Vale, como tenemos que ir a... A ver a Sloan ¿Vale? Vamos a ver al capullo este Que es un... Parguelas Un auténtico pagafantas, chicos Nunca sabéis como él, eh Wow Nunca sabéis como él Vamos a volver a Jhin Bien Bien, vamos a subir Y vamos a hablar con Sloan A ver qué quiere Sloan Nada bueno, eh Ya lo digo yo Esa tipa... No estoy limpio Pero... Es parte del juego Venga, vamos A ver, un momento Voy a... Voy a ver el mapa... No, 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 no... No, es arriba, es arriba Vamos a subir arriba Es arriba Es arriba Es que no me acuerdo de este chico donde estaba, ¿vale? ¿Quién es esa? Pibi, ¿qué quieres, tía? Pibi, ¿qué quieres, tía? Pibi, ¿qué quieres, tía? Yo reconozco a estas personas Los exiles Algunos están exactamente felices Solo... He estado obteniendo un montón de sentimientos angustios No, 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 no... Apenas mirar tu paso No estoy limpio ¿Habaste a Sheila? ¿Era preocupada? No... Porque ella no es tu chica ¡Dios! Espero que ella haya cambiado su mente Focúrese en ti mismo, Jim Sheila es feliz donde está ¡Dios! La mierda de esas Lo difícil que es que te den aquí Y cuando te lo dan, no aparecen Eso me tocó a mí la moral tela No me gusta tampoco que no se pueda saltar No se puede saltar por aquí, ¿vale? Venga, vamos a hablar con Sloan Así que yo creo que estará por su nidito Vale, lo lleva Creo que se puede hacer correr No se puede saltar, no se puede hacer nada ¿Dónde está todo el mundo? Le dije a él de salir de mi vista De que se muere, ¿te asustó? El charlatán usó a mi propia gente para matar a Kytos Él está vivo, casi El charlatán está usando a Kytos para que te pongas en el piso El charlatán dejó una nota sobre el cuerpo de Kytos Él quiere cerrar las cosas entre nosotros El lugar de encuentro está en Drowlea Puede ser una caja ¿Vas a pensar? No puedo confiar a mi propia gente, pero tú Tú eres un extranjero Y tú has provenido razonable antes El charlatán tenía mucho tiempo para actuar ¿Por qué hacer un movimiento ahora? No me ignoré el Collector por mucho tiempo Pensé que eran solo una grupo de ráctagos Ahora son razonables Y peligrosos ¿Qué pasó con Kytos es en mí? Tengo que terminarlo antes de que sea peor ¿Estás conmigo? Como dices, soy un extranjero No sé si quiero involucrarse Si quieres una presencia de iniciativa en Kedara Estás ahí Esperaba que no llegara a esto, pero... ¡Hey! Lo que pasa, ¿verdad? Me encontré en este lugar Voy adelante Beneficios Para la Nexus Vamos a ver Joder A ver Ojo A ver No lo sé Para la Nexus Sin cero Te voy perdiendo No… ¡Vamos! Ah, sí Voy a cambiar esto Es fusiles de asalto Esto es Oye, una cosa, una cosa ¿Viene ya el fusil de asalto directamente tan bestiajo? Falco, vamos a ver, tío Si no es una mierda frita Y estas copetas Vale Vale Con respecto a esto Aquí está el más Aquí Tengo un montón de criocras Es verdad, tío Buah, tío No, no he hecho nada, tío Vale, y esto Bueno Vale, ya lo he confirmado, ¿vale? Ya está De acuerdo Vamos a ver esta misión Porque esta misión me huele a que Tiene chicha, ¿vale? Vamos Cuando ha dicho y dice Irás Si quieres que Tengáis representación En cadara La iniciativa Y eso no es ni más ni menos Que establecer una colonia, ¿vale? Venga, vamos Vamos allá ¿Qué te pasa? Corre, hombre Esa es mariquita Vamos allá Bien Bien, vamos a ver Dónde tengo que ir Las coordenadas Son claramente aquí Ti, 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 ti Bien Vamos a hacer viaje rápido Y estamos al lado Bien ¿Cuánto voy a tardar en llegar? Vale Vale Vamos Por ahí Vamos a coger No más Eh, que voy para otro lado ¿Veis? Esto es lo que yo os digo Yo al menos me desoriento Yo sé que habrá gente que no Pero en mi caso, sí Yo me desoriento, tío Con estas cosas Y además Es por aquí, tío Creo yo, ¿no? Que es por aquí Sí 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 Va Seguimos Hacia la derecha No No, no, no es un buen signo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What? No, no, no. No, 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 no. Sniper, his sights are set on slow. Sniper! No, 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 no. Wow, ha estado bastante bien, eh. Habla con Slum. Vamos a ver, si tengo que hablar con Slum, ¿por qué narices se va, tío? En fin, vamos a hablar con Slum. En fin, vamos a hablar con ella, a ver, ah, no. Rota, adorado y supera, sí, pero si esto ya, solo ante el peligro, habla con Slum. Vale, tío, pues si todo esto ya lo he hecho, ya lo he hecho, ya lo he hecho, venga, vamos a hacer viaje rápido. La verdad es que está viendo mini-misiones que están poniendo muy interesante este planeta. Está muy interesante, tío, yo que sé, me resulta una historia muy interesante. Conforme nos vamos acercando, va madurando el personaje, va madurando la historia. Está muy bien, tío, está muy bien, la verdad. Creo que, bueno. Sigo pensando que el juego, tal vez el juego, si se hubiera esperado un año, hubiera salido con mucho menos fallos. Y hubiera estado mucho mejor el juego, no sé, joder, no sé. Que el juego está bien, eh, es a lo que yo me refiero, que podría estar, a ver, más que bien. Pero, por ejemplo, yo jugaba The Witcher 3, ¿vale? Y The Witcher 3, pues, me parece un juego mucho más atractivo que este. Es decir, la historia de The Witcher 3 te enganchaba mucho más que este. Este hay momentos en los que sí, luego se pierde en misiones de... Buah, tío. No sé, no sé. Está ahí Hulk solo, tío. Tenemos un pelo. Iba a preguntarle, pero vamos a grano. Vamos a hablar con Sloan. A ver qué nos dice. ¿Esto qué es? Estación de viaje rápido. Mmm, vale, vale, no tengo que salir fuera, de verdad. No me había fijado. Vamos a hablar con Sloan. Pazfinder. Viene para colectar en el dinero que te doy. Dale, caña. ¿Vale? ¿Vale? Esa es la correcta llamada, Sloan. No tenemos los números para seguir luchando a los demás. Tenemos que trabajar juntos. Tengo que trabajar con ti, pero no con Tan. El Nexus nos exilió a morir. No lo he perdido ni lo he olvidado. Ambos partidos tienen derecho de ser nerviosos, pero este desplazamiento es nuestra oportunidad para un mejor futuro. ¡Suscríbete! Tu mierda diplomática no funcionará en mí. Tengo una caja que producen los medios de comunicación. Pensá en eso como una tasa de protección. Hay muchos colectivos que todavía están corriendo. No querían que ellos obtengan ideas. Eso casi suena como extorsión. ¿Tenemos un negocio? ¿Vas a ser bien conmigo ahora? No te puse tu ganancia, Scott. Es totalmente viable el planeta. Vamos, vamos, vamos... ¡Ay, no! Espérate. No, espérate. Estoy haciendo viajes rápidos. Sin embargo, no puedo hacer viajes rápidos, ¿no? Vale. Vale, sí, a los malles, vale. Así que, bueno, eh... Vamos a... A implantar nuestra colonia, por fin, ¿vale? Eh... Llevamos ya muuuuucho tiempo, muuuucho tiempo queriendo hacer, ¿de acuerdo? Este arma no vale un carajo, así que afortunadamente no tiene que pagar ni un tiro. Vamos a la Revenant. Vamos a probar esta. Esta no. Esta... Esta... La Sandstorm. Ok, vamos a ver. No. Bien, bien. Vamos a poner mods. Vamos. Bien. Vamos allá. Pues un logro que nos hace pasar de los 200 puntos de logro. Lo cual, pues, no es mucho Pero la verdad es que Al sacar un logro en este juego No hay logro Por tener el 100% de habilidad Viabilidad de cada planeta En fin, no, no sé Yo hubiera puesto cada planeta Que hubiéramos sacado el 100% de viabilidad Pues un logro, joder No sé, no cuesta tanto Vamos a ver He de pensar que con esto Tenemos el 100% De la viabilidad Vamos a ver, vamos a ver Porque había por aquí cerca Eso es No, no, no Había por aquí cerca Un puesto de viaje rápido Un puesto avanzado, ¿de acuerdo? Y bueno, y Vamos a hacer Pues nuestra colonia ya A ver si con eso nos dan el 100% No lo sé, no lo sé Tenemos nuestro Nomad Y vamos a por él Vamos a por nuestro puesto Porque esa es nuestra principal función ¿De acuerdo? Esta área puede ser minada por recursos Puedes extractar minerales Con tu intercambio de minería Sí, 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 esto Otra cosa igual Deberían dejar de haber malos, ¿no? No sé Son los mismos que me han salido Diez mil veces Diez mil veces Los mismos bichos, tío La misma nave, tío Cada vez que paso por ahí, tío Me pegan taponazos, tío Pasas una vez Te los cepillas Vale Vamos allá Venga Pues no sé Esta nave Esta arma es un poco También caca, ¿no? Confirmado Calling outpost Amazing This may piss off as many people as you manage to feed Director I trust you're enjoying the show I'm enjoying the progress The show part is something else entirely Honestly, an outpost on Kadara Where the worst of our exiles stake their claim You better be sure about this We can't turn our backs The initiative failed them You weren't there But you're here now And it's your call This is the last one, Pathfinder The last golden failure we thought we'd lost You did it And perhaps this will bring in one of Dr. Kennedy's trackers Search the Kevorkum system We have to find her She and her child need us Time for the public address Think you can distill something motivational out of this? Something to sell Kadara? You'll actually run it? I may have concerns But my ledger has one more outpost than it did yesterday Sell it We trained for years But when we reached Andromeda Everything changed The dream almost died on worlds like this But we can rebuild it Bring stability If there was ever a world that needed our best At their best This is it For posterity, Pathfinder Addison out Well, we have to go We have to go Viability 96% Wow 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 Has ganado 1 point of the cryoclássula Tío Tengo un montón de cryoclássulas de estas de las narices Tío Encuentro arrestado ZX Esta es la siguiente misión, señores Y esta misión Nos lleva A la Tempest Vamos, estoy casi seguro Nos lleva a la Tempest, ¿no? Bueno, no sé Pero vamos Que es la Tempest Sí o sí Así que nos vamos a la Tempest ¿Y por qué? Pues porque A ver, centro de investigación Vamos a ver Centro de desarrollo mejor Tío Es que son todos fusiles de asalto Muy cagudos, tío Este, por ejemplo Un salto Pero de nivel 3 Paso Tío Tenemos para desarrollar Esa es una cosa máxima Vale Pues este Aumento de sostenibilidad ¿Cómo podemos meter Aumento de sostenibilidad? Uh, esta caja Está muy bien, ¿eh? Pecho Nos falta ver y lío Cabrones Perroneras La iniciativa Vamos Fabricación Venga, vamos Módulo de recarga De tecnología Claro que sí Y esto Regulador Venga, vamos ¿Cómo que fracaso En el desarrollo? ¿Por qué? Vale Bueno, vamos a ver Nomad, tío Nomad no hemos hecho Una mierda Nomad pues Merece Ser Se pone que la tengo Un super nomad Vale Vale, vamos a Ah, ah, ah Impulsor turbo Eh, vamos a equipamiento Un momento Vamos a Algo que nos debe lío, tío Ah Esto tiene Sí No Vale Venga, vamos Vamos al Y de nuevo vamos A la tempeste No tenemos al 100% El planeta Pero casi Vamos a ver Bien Bien Encuentra el rastreador Liam está buscando a ti Joder, que pesada es Liam Joder, venga, hombre Oh, tío Esto Y hemos venido Por esto, tío Por esto Por esto Por esto Por esto Por aquí No, esos equipos de asalto No, tío Si no Si no Esto no, tío Si eso es un Esto Cáusulas militares No sé cuántos tengo, tío Y ahora Comerciales Vamos allá Vamos allá Bibi, guapa Dime algo Hola Venga, vamos Justo en check ¿Qué tal? Venga, vamos No quiero que te flirte No quiero que te deshacer ¿Has flirtiado con ti? No te preocupes, writer Estoy reláctiva Gracias por check Sabes Vale Pues La misión Vamos a cambiar un poco Para la siguiente Que es Encuentra un rastreador ZX En el sistema GoVorCam Y aquí vamos a dejar La misión ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado La partida La partida ha estado bien Ha sido productiva Por fin Hemos devolgado un poquito Todavía nos queda un 4% Y es que Tenemos todavía Un montón Un montón Un montón De cosas Que Hacer En Kadara Y creo que las vamos a hacer En la siguiente partida Y vamos a dejar El planeta finiquitado Así que También iremos Lo primero que haremos Es ir por este Eh Perdón Rastreador ZX ZK Perdón Y Continuaremos después En Kadara Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós